De mis ojos está brotando llanto A mis años estoy enamorado Tengo el pelo completamente blanco Pero voy a sacar juventud de mi pasado Y te voy a enseñar a querer Porque tú lo has querido Ya verás lo que vas a aprender Cuando vivas conmigo De mis labios está brotando sangre Sangre Derrota la tengo sepultada Hoy me entrego en tus brazos como en nadie Porque sé que mi amor sin tu amor no vale nada Y te voy a enseñar a querer Porque tú no has querido Ya verás lo que vas a aprender Cuando vivas conmigo Cuando estábamos en la secundaria más o menos, Uriangato, Me tocó oír esa conversación entre compañeros ¿Tú cómo quieres ser cuando Seas como tu papá? Ya grande, ¿no? ¿Canoso o pelón? Y todos escogían las canas No, no, no la pelona Sí, yo creo que sí es mejor este Tener canas Y no estar pelón Porque el sol yo creo que lo quema uno mucho Si no, si no traes sombrero Pero pues del sol es fácil librarte Sí Con una cachucha ya solucionas el problema No, no es eso Es que representa más edad, ¿no? La persona Sí, claro Sí Y aunque hay canas a muy tierna edad en algunas personas Pues no siempre es significativo de vejez, de edad avanzada No, la falta de pelo le da un aire de ser mayor Y les causa mucho conflicto a la mayor parte de los hombres Les hace sentirse inseguros, molestos Sobre todo cuando empiezan a perder el pelo Ya después les llega la resina Pero este Al principio es difícil Y es bien chistoso porque los jóvenes cuando tienen pelo les da por raparse Y después se tienen que rapar por necesidad Porque ya se ven mejores pelones que así calvos ¿Y aquel Jules Briner se llamaba? Jules Brine Jules Brine ¿Ese por qué este se rasuraría de plano? Parece que porque era escaso de pelo Y decidió mejor quitarse los pocos que le quisieran ¿Tú lo conociste? En alguna película sí Que si antes de que fuera pelón lo conociste Sí, en una película ¿Sí? En una película ¿Y tenía qué? Pues sí, hacía el pelo como muy delgado, escasón Yo nunca lo vi con pelo No, yo tampoco No, yo no recuerdo Pero sí en una película Bueno, no alegues, espérate Ya nos toca hablar a nosotros, hombre Qué necedad de alguien aquí ¡Ah, sí! ¡No, no! Desde luego que en aquella película de El Príncipe y yo El Rey y yo El Rey y yo Oye, si hubiera tenido pelo No hubiera lucido tanto No, hubo varias cintas Sí En que mostraba su Su, su Cráneo, pelón Sí, sí Lo mismo en Moisés No hubiera sido el faraón que fue Si hubiera tenido pelo Unas greñudo Faraón greñudo Ajá ¿Hace a Tila, Jules Reiner? No ¿Hay alguna en la que sea? No, pero hay varias, varias películas Sí Y sí, era muy famoso Sí, bueno, sí Tenía buen Buen jale, como dicen los chavos Y había otros que disimulaban Ya con su bisoñe Con su agregado ¿Te acuerdas de esa película también Anastasia? Ah, sí También También sale perfectamente pelón Sí Notamment No No